No despiertes y sueñas amor, niñe hermosa que ando de soñar Esperar, es quebrar mis llores y hacer entre sombras la amarga verdad No despiertes y sueñas amor, niñe hermosa que ando de soñar Si en tu sueño se sienta el suspiro, que te cerca y acasan tu amor Añadí nada más, no se me quito, no se me quito, no se me quito No, anadí nada más, no se me quito, no se te digan Vivir un ideal, soñar y nada más Soñar y nada, soñar y nada más Se le quiebra, se le quiebra De misterios amados, cantando a Bolivia Con las estrenas de eliminar el flantón De misterios amados, cantando a Bolivia Mi nombre es peina llenas y llora por banderín A viento, ño de porteño, codón, rulli y perdí Mi nombre es peina llenas y ablanda mi corazón Con el mar y botafón, rico, lombardo y mejor Yo vivo con el colegio, con el aire y el arco Musete, omega, vermel, con mineral, con tres o gris Y cuando llegue la hora, me da el último abrazo Me iré pensando en ya tanto Para morir más fuerte ¡Gracias!